Lo trae re despacito ¿De donde viene este? De Catriló Subtitulado en Isra Store ¡idabo! Sarlató itions ¡Gracias! 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 ¿Campás que lo deje más adelante? Sí, seguramente lo apague ¿A final no conté los balones? No, yo tampoco ¡Gracias! 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 Lo lleva re despacito igual ¿Eh? Lo lleva re despacito digo Sí Seguí está llegando a la locura Seguro ¡Gracias! 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 ...